¡Cuidado! La almohadilla es sensible incluso al calor del cuerpo humano Lo siento, messie ¿Qué hace con eso, messie? Estoy conectando un sistema de ojos electrónicos que rodean el pedestal Y ahora, una última precaución, caballeros Por favor, salgan de la habitación Y ahora, todo el piso es una trampa La ceniza de un cigarrillo la activaría Justo a tiempo A solo 10 pasos de 10 millones de dólares Y a un paso de prisión si algo cae en el piso Ah, perdón, messie Ribó Olvidó darme la computadora y los números No lo he olvidado Me fueron confiados y permanecerán siempre conmigo Hay que cuidar y vigilar la única copia en existencia